Innovación. Datos. Prosumidad. Ciudadanía. Poesía. Actitud. Nutrición. Digital. Comunicación. Registraria. Cienta. Cienta. Todo esto y mucho más en Radiolab. Hoy escucha, hoy escucha, hoy escucha tu radio Maruja. Bienvenidos de nuevo Maruja. Hoy grabando ya con nuestros compas de Radio La Pujerre, aunque sea a través de las pantallas. Estamos las compas Sofi. Hola. María José. Hola. Yolanda. Hola. Y la que habla, Mercedes. Agradecer también a las compas que no están hoy, porque no han podido, Olivia, Ángela, Cristina e Isa. Y como siempre a Radio La Pujerre y a nuestro técnico, a los mandos. Hoy, para no dejar del todo atrás esos meses de verano, venimos con un tema que, como siempre, tiene muchas capas y queremos descubrir con vosotras, Maruja. Este tema no es otro que el sexting. Y de ahí el título de nuestro podcast de hoy. sexting sí, patriarcado no. Esa es la cuestión. Para quien quizá no lo sepa, el sexting consiste en enviar mensajes, fotos, archivos, en general, de contenido erótico y sexual personal. Es una práctica común y bastante común, pues, para mantener relaciones sexuales, cuando la distancia lo impide, o por placer, para escapar de la rutina, para lo que se decida. El sexting ha de vivirse como cada persona desee, sin exigencias propias ni ajenas. Pero, para explicarnos esto en mayor profundidad, tenemos al psicólogo Miguel Ángel Solier, que nos va a situar un poquito en el tema y que ha colaborado a través de un audio con nosotras. Y primero, os leo su presentación. Hola a todas, soy Miguel, soy psicólogo especializada en terapia familiar sistémica, perspectiva de género y diversidad. Desde 2016, realizo talleres de diversidad afectivo-sexual y de género en institutos con adolescencia y desde 2018 trabajo en consulta, haciendo acompañamientos terapéuticos, principalmente con personas LGTBIQA+. Suelo decir que mi discurso no solo bebe de lo profesional, sino también de lo vivido desde la entraña y desde el activismo feminista interseccional, como persona no binaria, marica y de Andalucía. Pueda encontrarme en Instagram como psicologiamiguelangelsolier y, para saber más de mí, en la página web psicologiamiguelangelsolier.com. ¡Adelante, audio! Hola, soy Miguel, soy psicóloga y, bueno, me parece interesante igual empezar hablando de qué sería el sexting, ¿no?, como yo lo planteo al menos cuando lo trabajo en consulta o en instituto. El sexting sería una práctica sexual más, entre muchas otras, que realizamos de forma libre y deseada, compartiendo fotos, vídeos, textos sexualizados a través de las redes. Aunque solemos pensar que esto es propio de la adolescencia, en realidad los estudios muestran que un 70% de la gente adulta o lo ha realizado o lo realiza con frecuencia. Claro, y esta definición lleva de base que es deseada y libre. Si no partimos de ahí, igual no estamos hablando de sexting, estamos hablando de determinados tipos de violencia o agresiones. Y, claro, cuando hablamos de violencia, esto va a tener un componente importante de género en tanto que nos marcamos en el sistema en el que estamos, ¿no? A veces pasa como que desligamos totalmente el mundo virtual del físico y tener como estos límites tan férreos puede tener varios problemas, ¿no? Por una parte, como que acabemos por no responsabilizarnos o no ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos a través de las redes, sobre todo cuando ejercemos violencia, quiero decir, ¿no? Y, por otra parte, el hecho de olvidar que al final estas redes están enmarcadas en que las personas con las que intelectuamos y nosotras y nosotras mismas tenemos muy integrados muchos valores de nuestro sistema cis-heteronormativo y patriarcal. Entonces, claro, esto va a hacer que puedan surgir determinadas violencias que tienen que ver con el género. Algo tan básico como que al final normalizamos que el simple hecho de estar presente en las redes para las mujeres, para personas LGTBIQA+, pues conlleva recibir fotos pollas no deseadas o propuestas sexuales no deseadas, no compartidas y de personas desconocidas. Y, claro, ni siquiera hablo de redes que tengan que ver con el ligoteo, que esto nos puede ocurrir en cualquier perfil, pero que incluso normalizamos que si está en una red de ligoteo esto es lo normal e incluso si se señala lo raro es la persona que señala, ¿no? Como no te estás enterando de que estás en esta red, que esto pasa mucho a lo mejor entre peña marica en redes como Brindero Guapo. Y, claro, eso tiene un componente de género en tanto que al final hay una parte de la población, ellos en este caso, que se sienten con la potestad, por un lado, como de ir con los genitales por delante, nunca mejor dicho, mostrándolo, conozca o no conozca a la persona, lo desea o no lo desea. Y, por otro lado, como entender que el simple hecho de que estás presente en la red te convierte en un objeto al que poder acceder para satisfacer deseos sexuales sin preguntar, sin explorar el deseo de la otra parte. También podemos aquí como distinguir dos posibles violencias que se pueden dar, digamos, en el mundo virtual y en el tema del sexting, ¿no? Por un lado estaría la sextorsión, que es cuando alguien te chantajea porque tiene contenidos tuyos, ya sea imágenes, vídeos, por el estilo, sexualizado, y te coacciona en el sentido de amenazarte, por ejemplo, con compartirlo con tus redes cercanas, a no ser que, por ejemplo, les des más contenido o tenga una relación sexual. Y, por otro lado, estaría la pornovenganza o pornografía no consentida, que sería cuando tú has compartido contenidos sexualizados y esa persona lo difunde sin consentimiento, como una forma de venganza, igual porque la relación no ha ido bien, o como una forma de humillar, de intimidar o de agrandar su ego masculino, en la línea de mirar lo que conseguió. Interesante lo que ha comentado Miguel. Para mí me quedo con dos cosas, a ver qué dicen mis compañeras también, y es el componente de género que él ha mencionado y el dato de que el 70% de las personas adultas lo practican o lo han practicado, que eso me parece muy curioso porque al preguntar a amigas y amigos sobre este tema, cuando quería, pues, información, como que la gente todavía se cree que es algo que, bueno, que yo creo que no es consciente de que lo está cierto o que da un poquito de vergüenza decir, pues sí, hago sexo y no me gusta lo que sea. Entonces, me gustaría saber qué opinan mis compas de esto y sobre lo que ha dicho Miguel. Sí, yo me quedo sobre todo con el componente de género, que es el sesgo tan importante de género que tiene esto, como bien dice el compañero, y que indudablemente a las mujeres, a la libertad sexual de las mujeres, le queda un camino muy, muy largo que recorrer, y que la deconstrucción de esos egos masculinos, de esa masculinidad, en la que todo vale y en la que, pues eso, ¿no? Como es tan fácil que te manden una foto pene, ¿no? Como para, ¿no? Mientras que sería algo impensable, ¿no? Que nosotras para hostigar o para alterar o para hacer sentir mal a un hombre le mandáramos una foto de nuestra cheta o de nuestra vulva. No es algo para, o sea, sería solo invertir un poco los papeles y darnos cuenta que el sesgo de género está indudablemente ahí. Y que es algo que hay que trabajar desde los estereotipos y demás. Sí. Además, por eso que lo han mencionado ya, es muy importante diferenciar, como ha dicho Miguel, el sexy, que es una actividad en principio, pues bueno, sana, consensuada, de otras formas de violencia, que sería más bien quizás incluso ciberacoso, lo que le ha llamado sextorsión o pornovenganza. Es un poco más ciberacoso porque yo, que me he informado un poquito, he visto que la sextorsión aparece en todas las edades, como sabemos. Pero que se combate sin duda con menos herramientas y quizás más miedo entre las personas que son menos maduras emocionalmente. Y eso es con lo que juegan muchas veces estos acosadores, o que realizan ese juego de la vergüenza y de la culpa, para conseguir que tú hagas lo que esa persona te está pidiendo y que tú seguramente no lo quieras hacer o ni siquiera estás siendo partícipe de ese juego que esa persona tiene en la cabeza. Y aparte, porque normalmente no se respeta, sabemos muchos casos de los medios, porque la palabra de un acosador o de un chantajista, al final, pues nunca tiene mucho valor. Y por ejemplo, el tema de los engaños también, no sé dónde encuadrarlo, pero por ejemplo, muchas mujeres que entran por, bueno, que contactan con personas por un puesto de trabajo y que les solicitan imágenes porque quieren reunir un determinado perfil y al final resulta que no, que es una mentira, que solo quieren imágenes de mujeres desnudas para hacer con ellas después lo que les da la gana. No sé dentro de qué se encajaría eso, pero hay que tenerlo en cuenta también. Pues sí, porque además yo considero que también la lección más importante aquí es que uno se diferencien estas cosas y que también supiéramos diferenciar mejor nosotras mismas estas cosas, recibiendo educación sexual desde la infancia y saber cómo cuidarnos en este sentido, nuestros límites y saber dónde estoy cruzando una línea que sin darme cuenta que estoy cruzando, que no la quiero cruzar y que de repente me veo aquí, ¿no? Y repetir lo que se dice pero no se hace, que es siempre lo que pasa, ¿no? Que tenemos que aprender que si nos llega un archivo, un determinado documento gráfico, audio, lo que sea hay que condenar a quien hace ese abuso y no compartir ese contenido y apoyar a la persona que lo sufre porque las personas no somos culpables de las violencias que se ejercen contra nosotros y es que esta sociedad patriarcal la que te va a hacer creer que esa culpa es tuya y que estás sola y abandonada y para siempre, ¿no? Aparte, bueno, a nivel legal, un poco también decir que poseer una imagen o un vídeo de una persona que te lo ha enviado voluntariamente no significa que se pueda hacer con ello lo que queramos y mucho menos distribuirla o difundirla por según qué redes sociales. La imagen está protegida incluso, bueno, por la Constitución, pero también por la Ley de Protección de Datos y el Código Penal y, bueno, que lo sepamos un poco que también... Ahora más adelante vamos a hablar de qué hacer y qué herramientas podemos usar para disfrutar y no preocuparnos demasiado, pero bueno, pasamos, como siempre, que queremos saber qué opinan las calles y para conocer un poco más la opinión callejera tenemos a dos invitadas a nuestra sección Callejeras Polémicas y uno lo voy a leer porque la persona prefiere que sea así y otro lo escucharemos en audio. Ya vamos a ver. El primer testimonio que voy a leer es que a esta persona le ha gustado darnos su opinión pero quiere mantener su anonimato y lo que quiere decir es que tiene 27 años, es mujer y heterosexual y voy a leer el texto en primera persona, que es cómo estaba. Contaré mi experiencia de cómo comencé a hacer sexting, aunque al principio no lo había identificado como tal. Empezó hace 3 o 4 años con un chico con el que había tenido relaciones sexuales una vez y una noche en que empezamos a recordar lo que habíamos hecho esa noche por WhatsApp y acabamos masturbándonos mientras hablábamos por chat y recordándolo. Más adelante nos mandamos fotografías de nuestros cuerpos desnudos aunque no se veían las caras en todo momento estuvimos de acuerdo y a ambas personas nos apetecía pero yo preferí que fuera sin cara por si acaso, porque no tenía mucha confianza. En otras ocasiones se repitió la situación con otro chico hace poco con una persona que tenía una relación más estable y mucha confianza en un momento de distancia chateábamos, recordábamos sobre cosas que habíamos hecho o que queríamos hacer fotografías en las que sí que se nos veía la cara, porque aquí había total confianza. Más adelante incluso hicimos videoconferencias en las que ambas personas nos masturbábamos viendo a la otra. Me gustó y me sigue gustando la práctica y para momentos de distancia puede estar bien. Destacar que me parece una práctica sana cuando hay confianza y que si no hay que llevar cuidado. O en principio la descartaría si no tengo confianza ya que puede ser peligrosa. Enviar fotografías que te puedan comprometer a personas que no se tienen confianza puede ser un peligro. Y ahora pasamos al audio. Bueno, yo creo que es una práctica, o sea, no peligrosa, pero sí que tú tienes que tener muy claro con quién estás jugando y qué le estás mandando. Porque es una especie de contrato, ¿no? Se entiende que tú le mandas eso a esa persona para que se quede en esa persona. O sea, ¿cuál es el problema? Pues que luego la persona a la que se lo envía se lo enseña a sus amigos, lo filtre, lo publique. Entonces ahí está el peligro, ¿no? Yo personalmente pues no lo haría. O si lo hago o he hecho es de manera insinuante. O sea, es como que no se te dé la cara y mostrándonos todo lo que tú quieras mostrar. O qué quieres decir. Sí, bueno, yo, si me permite, Mercedes, creo que esta chica ha dicho una palabra clave que es contrato. Que es un acuerdo con la compañera, la persona que hace compañía en este caso en intercambio. Y creo que sería, si se cumpliese todo este tipo de comunicaciones, pues la sexualidad iría por otro derrotero, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces faltas de contrato en las que ocurren en relaciones heterosexuales o heteronormativas, en las que ocurre a veces por las violencias que ya todas conocemos. Pero, por ejemplo, el contrato en nuevas formas de sexualidad, en esta época postmoderna, donde existe otras prácticas sexuales como el BDSM y otras historias, yo creo que es un paso hacia adelante dentro de la sexualidad, ¿no? Y, bueno, la pena es que, como siempre, tengamos que estar nosotras cuidándonos de que no nos ocurra, ¿no? Es como siempre, el objeto es nosotras, tenemos que cuidarnos. Es que yo no lo hago porque yo me cuido. A ti te pasa porque tú no te cuidas. Y es como, al final, como tú no te cuidas, la culpa es que la tienes tú por no cuidarte. Cuando los abusadores son otros, ¿no? Y los chantajistas y los que hacen este tipo de prácticas son ellos, en este caso. Tienen género. Sí, estoy de acuerdo. Y, además, las dos mencionan mucho el concepto de la confianza, ¿no? Que es un poco, bueno, no sé lo que cada persona considera la confianza o lo que es, pero que también hay que ser conscientes que ahora, pues, los lugares de, bueno, vamos a llamarlo seducción, que me encanta, son otros. Ya antes, pues, te pasaban, no sé, notitas o te escribías no sé qué o quedabas de otra manera. Ya, claro, claro, pero ahora no. Y ya está, no pasa nada, ¿no? Entonces, como ya hay otras herramientas y otras cosas que para muchas cosas son muy guays, pero que es verdad que es lo de siempre. Ay, cuidado, que no se te vea la cara, que no se te vea, sí, que no se te vea no sé qué, que no se sepa que eras tú. Y sale una cosa también, Mercedes, ayer justo estaba hablando con otros exólogos sobre esto, con Franche Berenguer, que es de Hombres por la Igualdad, ha colaborado con nosotras en varios programas, y me decía su opinión, que creo que también es a tenerla en cuenta, y es que en la adolescencia eso de la confianza es una nube difuminada. Es decir, en esos momentos las emociones, las sensaciones, la falta de asertividad, la falta de educación sentimental, que la tenemos ya adulto, pero en esa época es como todo disparado. Ahí hacemos, bueno, después hablaremos de las herramientas que vaya a hablar, las compañeras van a hablar, pero sí que es verdad que en adolescentes, que es donde además más se suele practicar esto, en general donde se dispara esto, pues ahí hay que hacer un trabajo mucho más grande, porque no se discerne bien entre qué es confiable y qué no. Claro, pues justo con eso volvemos a escuchar a Miguel Ángel, en el que nos explica y nos educa un poco también digitalmente, cómo realizar sexting con seguridad. Adelante, audio. Partiendo de la base de que el sexting es una práctica sexual más, que puede estar presente si nos apetece, pues sí que podemos tener en cuenta una serie de cosas, igual para protegernos, ¿no?, a la hora de realizarlo. Lo primero es valorar si te apetece hacerlo, si estás a gusto, si te sientes cómoda, cómoda, porque en caso de que no, de que a lo mejor estés ahí con un poco de miedo, de inseguridad, o que no te apetezca del todo, os conviene parar un poco, pedir un espacio, poder a lo mejor hablar sobre esto. Igual que en nuestras prácticas sexuales en el mundo físico, también es importante que esto esté presente, en momentos de inseguridad o de no tener muy claras las cosas, ¿no? Cuando realizamos contenido visual, a lo mejor fotografía, vídeo, aquí hay cosas que podemos tener en cuenta para protegernos, ¿no? Por ejemplo, que no aparezca nuestra cara, que no aparezcan tatuajes o racos identificativos, o incluso a lo mejor si solamos utilizar unos colocantes o pulseras específicos que no aparezcan para que no se nos pueda identificar, ¿no? Y luego también esto es cuidarlo a nivel ambiental, de que a lo mejor si nos estamos grabando o fotografiando en nuestro dormitorio, que no se vean a lo mejor determinadas fotos, pósteres, u objetos que se puedan enlazar fácilmente con quienes somos, ¿no? También, algo que igual a veces no se tiene muy presente, es utilizar alguna herramienta específica para compartir contenido. Por ejemplo, aunque a veces solemos tener el Sesting a través de WhatsApp, Instagram, Snapchat, igual puede ser interesante, por ejemplo, tener una cuenta de correo electrónico específica para Sesting. Por varios motivos. Por una parte, que la cuenta, si no la hacemos con nuestros datos personales, sino un perfil más anónimo, va desligado en nuestros perfiles personales. Y por otro lado, que además los propios mails están bastante protegidos por la ley orgánica de protección de datos y de por sí son muy fáciles de rastrear en caso de que haya algún problema y se presentara una denuncia. Y luego, por otra parte, también cuando subamos contenido, en lugar de hacerlo en la propia red, que además eso se vincula a nuestras propias redes personales, hacerlo en plataformas anónimas, como por ejemplo InGur. InGur y NGur, que te deja subir imágenes de forma fácil, sin dar ningún dato personal y no va asociado a ningún perfil o página personal, sino que tú compartas el enlace y ahí se puede ver el contenido. Y también, que una vez que hemos compartido el contenido, pues se recomienda eliminarlo. De cara a, pues si en algún momento hubiera cualquier problema de perder el móvil, te lo roban o por el estilo, que no se pueda coger ese contenido. O si te apetece conservarlo, escriptar las imágenes, por ejemplo, poniendo contraseña, que hay apps que te lo hacen bastante sencillo, ¿vale? Y bueno, hay varios contenidos por internet que podéis bichear al respecto. Yo, por ejemplo, los que me suelo basar y me baso para estos audios, está la guía de Conecta Sin Cano Ralle de la Psycho Woman, nuevos espacios de seducción de Diego Fernández y Iván Gómez Beltrán, y se estima en positivo de Soraya Calvo González. Y si os apetece preguntarme, lo que sea, comentar o bichearme en general, a mí me podéis encontrar por Psicología Miguel Ángel Soler en las redes. Qué amable siempre, Miguel Ángel. Yo, antes de dar paso a otro audio para que ya hablemos sabiendo de todo, solo voy a repetir lo que él ha dicho, por si no se ha quedado, que es muy interesante para gente que trabaje, pero tanto con gente joven como adulta, y un poco también, quizás, no lo sé, familia, una misma, para leer la guía de Conectar Sin Cano Ralle de la Psycho Woman, que es gratuita, que está en PDF, se puede descargar y es... Muy interesante. Nuevos espacios de seducción de Iván Gómez Beltrán y Diego Fernández Fernández, que también es súper completa, y Sex Tienen Positivo de Soraya Calvo González. Y ahora damos paso, que tenemos otra invitada que nos ha colaborado en audio, que es Lola M. Pozo, activista feminista y LGTBIQ+, antropóloga, investigadora y docente en la UGR y del grupo de investigación Otras, perspectiva feminista en investigación social y formadora en ciberfeminismo, autonomía tecnológica y autodefensa digital feminista. Que nos va a dar unas claves y herramientas para que además de saber cómo hacer lo que queremos, pues también sepamos que hay un mundo de aplicaciones y tecnología a nuestro favor. Así que adelante, audio. Intercambiar contenidos de índoles sexuales en la red contempla algunos riesgos, por lo que en este podcast vamos a compartiros algunas estrategias para hacer sexting de manera segura. En primer lugar, recomendamos tomarnos nuestro tiempo, es decir, valorar si sentimos confianza con las personas con quienes vamos a realizar sexting, porque estas personas también tendrán responsabilidad sobre nuestros datos y nuestra privacidad. Asimismo, es importante que construyamos acuerdos con todas las partes implicadas, ya que un aspecto central del sexting es el consentimiento, acordar las condiciones, los medios para su realización, si se van a guardar o no los contenidos intercambiados y qué pasará con dichos contenidos cuando finalice la práctica y la relación. Tenemos que tener en cuenta que una foto da mucha más información de la que creemos. Por ejemplo, muestra el lugar, la hora, el dispositivo desde el cual fue realizada, la localización, todo aquello que llamamos metadatos. Frente a ello, recomendamos apps como OscuraCam, mediante la cual podemos piselar los detalles que no queramos compartir borrando los metadatos. Otra recomendación para proteger nuestra privacidad es evitar almacenar las fotos y pedir que tampoco almacenen nuestras fotos. No obstante, en caso de querer guardar nuestras fotos y en caso de contar con el consentimiento de las otras personas para guardar sus fotos, podemos emplear contraseñas complejas y carpetas de almacenamiento. Por otro lado, el empleo de plataformas seguras es una de las mejores herramientas para un sexting seguro. En este sentido, es importante no utilizar redes Wi-Fi abiertas, no realizar sexting desde una red Wi-Fi privada de otra persona o desde el dispositivo de otra persona. También es relevante no utilizar mensajería como SMS, WhatsApp, Facebook, Tinder, Instagram o cualquier otra aplicación de mensajería que permite descargar las imágenes compartidas con otras. Frente a estas aplicaciones y redes, nosotras recomendamos herramientas de mensajería instantánea más cifradas y seguras como Signal o Confide, que es un servicio de mensajería confidencial con mensajes cifrados que se autodestruyen cuando se visualizan. Y no permiten ni guardar los contenidos ni las capturas de pantalla. Os recomiendo visitar la web de proyectos ciberfeministas como la clica Libres en Línea, Coding Right, Ciberseguras, Donestead, Hack Blossom, Dominemos las Tecnologías, La Quimera Feminista, Acoso Online o Vita Activa, donde encontraréis guías y recomendaciones para hacer de internet un espacio feminista y concretamente encontraréis tips para un sexting seguro. Muchísimas gracias a Miguel y Lola por sus aportaciones y por su trabajo en general porque son unas profesionales increíbles y pretendemos que sigáis su trabajo que además habéis visto que son pues muy, muy, muy bien porque es que yo no conocía ninguna de las apps que Lola decía y cuando escuché el audio digo de verdad lo que es no saber. Bueno, Lola además es que es una experta en ciberprotección en todos los sentidos y ciberactivismo porque ella trabaja mucho el tema del ciberactivismo entonces también las que somos activistas las seguimos y lo que sí es tener en cuenta fijaros lo de los metadatos la importancia de que se queda ahí donde nos echamos la foto pueden buscarnos donde sea y bueno de nuevo recurre Lola al tema del consentimiento al contrato que hablábamos al principio entonces bueno y apuntando por lo menos la de Signal y Confident que son plataformas que son como Whatsapp y eso que son mucho más seguras que Whatsapp y que otras y esas nos podemos quedar rápido con el cante si queréis también incluso lo podemos poner en las redes sociales si, estos materiales lo que ha dicho si, lo pondremos en redes para que, porque hombre son muchos, es muy interesante y para que tengamos el tiempo porque además que bonito lo que ha dicho vamos a dar ya una pista antes de que pase más tiempo porque es que están esperándonos las compañeras con una pista que nos va a decir Mercedes Sí, ya estamos cerrando esta sección y queríamos decir a todas las marujas que prontito en nuestras redes habrá muchas sorpresas para saber más que sabréis más simplemente quedaros con estas palabras claves aquelarre maruja muy fácil aquelarre maruja ahí va y ya sabrán más sabrán más esas palabras pueden abrirte a un gran regalo sorpresa no sé cuál puede ser pero que va a ser muy chulo sí va a ser muy bonito y también como ha dicho Lola para hacer internet un poquito más feminista pues por las redes que sea todo por las redes y ya para ir recopilando porque además queremos dar un poquito una pildorilla que yo creo que es necesaria y creemos las compas que es que si tenemos problemas derivados de lo que hemos estado hablando de personas a las que le hemos enviado quizás imágenes o vídeos de contenido sexual porque lo estén compartiendo con otras personas porque lo usen para chantajearnos porque lo hayan difundido hay como tres consejillos que quizás podemos seguir aparte de lo que han dicho Lola y Miguel que podemos hablar desde la prevención que es lo ideal pero bueno, que sí nos pasa pues es muy importante que recopilemos todas las pruebas que podamos si se ha subido a una página o a una red social puede hacer capturas de donde sale de los nombres de usuarios de perfiles o datos que sirvan para averiguar la identidad que está detrás de esas publicaciones y en caso de que sea un chantaje pues también hacer capturas y grabar esos mensajes porque eso son pruebas al final, ¿no? y la segunda acción el cazador cazado el cazador cazado como decía Alicia Murillo intentar frenar la difusión contactando con los responsables de las webs porque bueno no son los espacios más feministas del mundo pero normalmente tienen mecanismos y maneras de denunciar estas prácticas y quizás o no difundirlo, ¿no? no ser cómplice por supuesto entonces intentar usar esos mecanismos que ya existen y aparte si no funciona nada pues con todas estas pruebas interponer una denuncia porque como hemos dicho difundir imágenes sin consentimiento es un delito y es un delito delito y además que no tengamos miedo de si alguien nos manda por WhatsApp una foto que creemos que es inadecuada que está violando todo este tipo de derechos que se le corte a esa persona que no seamos cómplices y que le digamos lo que le tengamos que decir como buenas marujas sabemos también defendernos y sacamos esas garras cuando vemos que algo no está bien porque el sexting y ya como conclusión mía hay que practicarlo hay que ser libre dentro de nuestra sexualidad pero pero tened en cuenta que estamos abriendo una puerta a algo totalmente infinito que es internet claro sí es un poco ese equilibrio entre hacer lo que queramos y a nuestro placer sexual y un poco también saber que en fin que no todo el mundo es tan baruja como nosotros y tan buenas marcas exacto y además que aunque creamos que estamos todas las herramientas que nos han dado las compañeras como siempre recuerdo que nos decía Lola en clase en un curso que estuve con ella nunca vamos a estar 100% seguras claro entonces que sepamos que corremos ese riesgo pero aquí estamos para cambiar el mundo también ¿verdad? sí sí qué bonito eso que has dicho Sofía y con esto vamos a cerrar nuestra sección Callejeras Polémicas que ha habido muchas callejeras polémicas nos pasamos a Cultura Pasionaria y escucha hoy escucha hoy escucha tu radio maluja pues aquí estamos en Cultura Pasionaria con mi compañera María José que nos trae hoy por aquí hola Mercedes pues yo hoy tengo tres recomendaciones a ver la primera es un documental muy interesante que yo he visto y es muy interesante se llama Addicted to Sexy Addicted to Sexy que no sepa inglés o sea que no me entienda da igual porque no sé pronunciarlo es un documental donde un grupo de personas un grupo de personas aleatorias que lo practican nos presentan una visión general sobre el tema es decir nos cuentan cosas nos cuentan diferentes aspectos como la historia del sexting o la necesidad humana de comunicarte de manera romántica cómo funciona el sexting qué clase de personas lo practican qué problemas hay sobre si se hace un mal uso o que no haya conciencia en torno a subirle a la vispata a las redes sociales especialmente lo que respecta a la población juvenil que realmente no tienen una guía que le oriente y le diga cómo tienen que hacer eso o qué qué consejos tienen que seguir le ando a comentar que además es muy interesante porque presenta varios puntos de vista tanto positivos como negativos necesitadas las personas opinan de manera respetuosa sobre diferentes temas y además de esto nos presenta el testimonio de algunos afectados por el mal uso de esto de sexting porque otras personas hayan publicado su fotografía o la hayan difundido entre sus conocidos claro personas que han sufrido sextorsión hecho por la venganza y estas cosas salen varias personas que nos cuentan su experiencia y la verdad es que es bastante duro escucharlo wow ¿puedes repetir el nombre María José porfa que lo anoto adicto al sexting adicto al sexting ¿no? sí en inglés adicto al sexting y está en Netflix en Netflix vámonos con Netflix con el siguiente novia la siguiente recomendación es sexting in suburbia o silencio roto en español que es una película del año 2012 esta película nos cuenta la historia de una madre que de repente encuentra su hija se ha suicidado entonces la madre empieza a investigar y tal y descubre que su hija se escribía cosas en el instituto porque se difundió una foto de un denudo suyo las personas la humillaban se reían de ella y llegó incluso a perder una beca de la universidad porque esta foto llegó a la persona a su entrenadora de la escuela entonces pierde la beca y a raíz de toda esa situación la muchacha se ha suicidado claro la vida se le desmorona al raíz de todo claro se le desmorona completamente porque además ni siquiera confiaba en su madre sino como que lo llevaba a ir a sol ella grababa vídeos con los que desahogarse y a raíz de ahí es cuando la madre empieza a sospechar lo que ha pasado en la película también la problemática de la cosa escolar y de cómo afecta a una persona la divulgación de su privacidad y sobre todo una cosa que me llamó la atención es la pasividad de la sociedad que incluso la culpaban a ella por haberse echado la foto claro pues que es lo que estamos hablando de haberse echado la foto y de haberse suicidado al final nadie tomaba responsabilidad en principio es lo que estamos hablando esto hay algunos casos reales o sea que esto ha pasado en la vida real y mucho más de lo que debiera y también al final es siempre el discurso cuando esa persona pues decide a lo mejor pues no lo sé tanto suicidarse como otras cosas como decir pues no estudio esto no hago esto o me a irlo además también como ya que has pasado todo eso además tú tienes la culpa de no ser lo suficientemente fuerte para que eso pues no pase nada y para tú sobreponerte a eso que es tontería que eso se ha escuchado siempre y que no es para tanto y en fin claro son cosas de niños hay una frase muy recurrente en la película sobre todo del director del instituto y de la psicóloga del instituto son cosas de niños era como que intentaban dejarlo pasar sí son tonterías esto no pasa nada sí el adultocentrismo este que tenemos también que es muy patriarcal que es patriarcado un tocón y además también recordar que había casos aquí en Andalucía hace relativamente poco una mujer que su expareja difundió en su entorno laboral fotos de ella cuando tuvieron una relación y esta mujer acabó suicidándose y si no recuerdo mal el juicio pues sea vamos que no que a esta persona no se encuentra quienes han sido las personas culpables que se encargaron en primer lugar de difundir a tope esto en un caso italiano también de una chica que se suicidó por el mismo por el su compañero sentimental difundió su foto una chica pues del norte creo que del norte de Italia si no me equivoco y bueno que esto es esto es más común y me decía también una amiga sexóloga que bueno yo también yo le aseguro que en la última sección cuerpo en resistencia nos da algunas algunas pinceladas buenas para esto que es que tampoco o sea fijaros de qué manera nos ha calado en la sociedad a nosotras el que se pueda difundir una imagen de nuestro cuerpo cómo está de tabú cómo es de tabú nuestro cuerpo para que nosotras lleguemos a suicidarnos es decir cómo cómo estamos de mal también todas ¿no? cómo tenemos lo mal que gestionamos las emociones lo mal que gestionamos nuestra libertad sexual y me decía esta sexóloga que lo importante que lo suyo es ya sabemos que estos hombres lo van a hacer ¿no? educar para que ellos no lo hagan que eso es lo primero siempre centrarnos en ellos que son los que están acosando que son los que están abusando siempre esto es algo de las FM fatales que estamos siempre repitiendo hasta la saciedad primero educarlos a ellos pero también a nosotros a empoderarnos a que se ocurre algo así bueno mis tetas son es que ¿cómo podemos cambiar esto si hay países donde no podemos ir a la playa y hacer tobles porque las tetas están sexualizadas entonces a raíz de ahí pues todo lo que viene detrás ¿no? en España tenemos la fortuna de poderlo hacer pero sí que es verdad que yo no puedo ir por la calle con el torso descubierto no está bien visto socialmente entonces hay que entrar a la raíz de todo a la raíz de cómo de nuestra de la fuente de difusión socioculturales que son las que mamamos sí al final es todo mucho más profundo siempre pero bueno María José perdón que tenía una más pero muy interesante lo que habéis dicho y la última recomendación se llama Cyberbullying del año 2015 no confundir con la del año 2011 porque se llaman igual se trata más o menos de lo mismo pero la de Cyberbullying yo creo que es más intenso más específico es una película muy corta de una hora de una hora de duración que además la tenía en Youtube totalmente gratuita wow genial esta película nos cuenta la historia de un adolescente que es hackeado su ordenador es hackeado por una persona anónima que accede a todos sus datos personales de su móvil y de su ordenador entonces la amenaza con difundir sus fotos personales por sus redes sociales a menos que ella haga una serie de cosas esta película realmente se centra un poco más en el bullying en general en las implicaciones que tiene y conciencia un poco sobre qué hace en las redes sociales pero es muy interesante el tema el tema del sexing que trata porque la protagonista realmente está dispuesta a hacerlo todo incluso arriesgar su vida para que no se publiquen esas fotos hasta qué punto hemos llegado que nos dejamos chantajear y casi morirnos por eso al menos en esta película ¿Puede repetir el nombre de esta película María José por favor? Cyberbullying vale de 2015 que bien muchas gracias María José ya tenemos la agenda ya vamos para toda la semana entre los libros que tienen las películas ya está ya de aquí experta ole nuestra María José de verdad pues que que guay este pequeño recorrido así por la cultura pop y y es que además es verdad que es que la sexualidad es una cosa que nos rodea y que está en todas partes no que es lo que decimos que se acabó el tabú y se acabó el ponernos todas las pedras siempre a nuestra espalda pues no sé si queréis aportar algo más algún pensamiento más pues la falta de de documentos audiovisuales que hay sobre este tema porque me ha costado encontrar cosas claro que tampoco es tan fácil encontrar contenido del que menciona y del que habla sí que que es un tema que tampoco está súper tratado ¿no? porque yo creo que también como que que parece que no es tan mayoritario como es en verdad que lo hace muchísima gente y en fin pues vale nos quedamos con eso ¿no? que hay que tratar más el sextil y desde el punto de vista feminista por supuesto en más archivos pues sí pues si os parece cerramos cultura pasionaria y nos vamos a la última sección cuerpos en resistencia vámonos hola buenas tardes hoy escucha hoy escucha hoy escucha tu radio Maruja pues damos paso a Yolanda que nos va a hablar en la sección de cuerpos en resistencia de la autoestima y cómo trabajarla a través de nuestras cuerpas hola Yolanda ¿qué tal? cuéntanos hola hola buenas tardes me ha parecido interesantísima toda 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 la tarde y todas vuestras intervenciones porque es un tema del que no se habla mucho y sin embargo es una realidad que está ahí que existe y que como María José dice estamos muy poco documentadas en este sentido entonces a mí en esta sección de cuerpos en resistencia me gustaría relacionar muy directamente la autoestima con nuestro cuerpo y con la asertividad entendiendo y sabiendo que la asertividad nos transmite y nos da muchísima seguridad porque es una habilidad social que consiste en conocer los propios derechos y defenderlos respetando a las demás personas como estrategia la asertividad se sitúa en un punto medio entre otras dos conductas la pasividad por una parte que consiste en que terceras personas decidan por nosotras o que pasen por alto nuestros derechos que hay personas bastante manipuladoras y el otro punto en el otro extremo opuesto estaría la agresividad que se presenta cuando no somos capaces de ser objetivas y respetar las ideas de las demás personas la asertividad suele definirse como un comportamiento en el que la persona no agrede ni se somete a la voluntad de otras personas sino que manifiesta sus convicciones y defiende sus derechos respetando a la persona que tiene en el otro lado que falta estamos de eso sí 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 pero es que es interesantísimo porque tiene una serie de beneficios a través de la asertividad podemos negarnos a peticiones que no redunden en nuestro propio bienestar y que atenten contra nuestros derechos sí porque por ejemplo tiene el sexting ¿no? hay veces que también nos coacciona como hablábamos antes sí a través de la asertividad podemos mostrar sentimientos ahora me gustaría me encantaría y os propongo que voy a ir mencionando los 10 derechos más importantes relacionados con la asertividad los 10 derechos asertivos más importantes y me gustaría si a alguien se le ocurre algún caso práctico con el que podamos ir relacionando cada uno de estos derechos y si no no pasa nada los lanzamos aquí para la reflexión y sobre todo porque son un soporte increíble para la seguridad que creo que es fundamental a la hora de llegar a unos acuerdos para que nos beneficiemos y se beneficien ambas partes que no sea una parte ganar y la otra perder o que podamos solucionar o proponer estos derechos asertivos o al menos reflexionarlos antes de llegar a ningún conflicto y que me encantaría mencionar estos derechos aunque sea un poquito así de pasada pero lo voy a ir diciendo el derecho a ser tu propia jueza o tu propio juez y es el principal derecho asertivo y de aquí se deriva el resto ser tu propia jueza implica el derecho a tener tu propia unión tu propio sistema de valores y creencias y actuar en consecuencia entonces esta actitud conlleva asumir que eres la máxima responsable de tu vida así como que puedes elegir cómo pensar cómo sentir y actuar en cada situación de esta manera te puedes liberar de los mandatos que es una palabra fundamental los mandatos vienen de la infancia y pueden configurar toda nuestra vida sobre lo que se debe o no se debe hacer el derecho número dos sería elegir una cosita respecto al primero eso que dices precisamente es lo que estamos hablando ser capaces de decidir lo que queremos y no queremos incluso como bien dice a pesar de los imperativos también culturales y sociales y de género en este caso totalmente decidir sobre nuestras cuerpas como nos va la gana independientemente de lo que la sociedad o los imperativos nos dicten incluso para mandar fotos o hacer lo que queramos totalmente quién mira nuestra cuerpa y quién no exactamente me gustaría mencionar y no me canso y sabéis que me encanta este tema de sobre todo por el cuerpo a través de ese cruce de camino y hablar del cuerpo sonoro que lo haremos en otro momento pero es que toda la seguridad pasa por nuestro cuerpo también somos un 30% de comunicación verbal y un 70% de comunicación no verbal si somos capaces de controlar nuestro cuerpo a través de nuestros pensamientos o de nuestros sentimientos pues tendremos una fuerza en ese soporte que al fin y al cabo es nuestra casa nuestro templo y sobre todo nuestra mayor decisión entonces habíamos dicho que también el derecho a elegir si nos hacemos responsables de los problemas de los demás o no a veces resulta que estamos cargando y nos estamos tragando algo que no es nuestro que se nos está proponiendo y bueno que nuestro es del derecho a decir sí o a decir no o a escuchar o a no escuchar nos pasa mucho en las relaciones de pareja ¿verdad? en las relaciones de pareja nos pasa mucho que nos convertimos en Teresa de Carcuta salvando a las criaturas y no solo de pareja en relación a la amistad también en relación a cualquier tipo de comunicación el tercer derecho asertivo sería el derecho a elegir si queremos o no dar explicaciones a veces bueno una decide lo que quiere hacer sin más y no tienes que explicar nada a nadie yo lo voy a ir diciendo los vamos pasando y nos detenemos donde queráis el cuarto derecho este este a mí me encanta este derecho me encanta porque este dice que es el derecho a cambiar de opinión yo tengo todo mi derecho a decirte ahora que sí y dentro de tres minutos puedo reflexionar me puedo arrepentir puedo puedo decidir otra cosa y puedo decir que no te puedo decir ahora que sí y dentro de un minuto te puedo decir que no ¿por qué? porque yo lo decido y no tengo que dar explicación a nadie el quinto derecho sería el derecho a cometer errores y este se trata de uno de los derechos asertivos de mayor dificultad cuando caemos en la autoexigencia una actitud asertiva implica juzgarnos a nosotros mismos por los errores que cometemos asumiendo que cada fallar es humano algo normal y aprendiendo con responsabilidad del error para de todo se aprende podemos evitar pero debemos perdonarnos estamos en nuestro derecho de cometer errores el sexto el sexto sería el derecho a decir no lo sé a veces nos da miedo decir no lo sé porque tenemos que decir sí o no en este momento si mi postura puede ser no lo sé simplemente el sexto derecho a no el séptimo derecho a no necesitar la aprobación de la otra persona yo puedo decidir puedo proponer puedo elegir y puedo dar el primer paso y eso también estoy en mi derecho y a veces nos da miedo también a dar un primer paso el octavo derecho es un derecho un miedo a tomar una decisión ilógica no todas las personas tenemos los mismos mecanismos no todas las personas pensamos de la misma manera no todas nos posicionamos en el mismo lugar con lo cual lo que a mí pueda parecerme lógico a la otra persona puede no serlo para la otra persona o incluso parecerme lógico hoy y mañana no me parece y mañana no exactamente que podemos cambiar de opinión exactamente ayer me parecía interesante mandarte una foto y hoy quiero que la borres o no quiero mandarte más exactamente y no te doy más explicaciones la borras y te lo pido por favor y se acabó estamos también en el noveno derecho a no comprender las expectativas ajenas ser asertivo significa que no tenemos la obligación de adivinar lo que la otra persona necesita y espera de mí es difícil descifrar expectativas ajenas y además cuando nos embarcamos en ellas podemos cometer muchos errores pero bueno para descargarnos también presión resulta que tengo derecho a cometer errores y el derecho este junto con el cuarto es mi derecho favorito perdón que me acabo de tapar con el codo lo aviso menos más menos más que no estamos en la misma habitación que con el COVID este íbamos a morir todas las marujas una detrás de otra mira que bien hemos hecho bueno el décimo derecho este me encanta es el derecho a no ser perfecta y por tanto no quiero intentar tampoco ser perfecta intentar mejorar es positivo pero también lo es asumir que queramos progresar pero que no nos interese alcanzar la perfección yo puedo tener mi camino y lo quiero tener porque si yo te quiero hacer una propuesta y la quiero hacer porque si pero yo no soy perfecta la actitud asertiva pasa porque cada una de nosotras juzgue y valore sus propias metas entonces bueno sin compararse la comparación es lo peor exacto exacto entonces pues nada sabéis que a mí me encanta seguir hablando del cuerpo que me gusta muchísimo esta sección y pasa esto todo como hemos dicho que pasa por nuestro cuerpo es fundamental observar nuestra postura corporal es muy importante porque refleja la manera que tenemos de posicionarnos frente al mundo cuando nos sentimos fuertes y capaces inconscientemente lo transmitimos también a través del físico y nos movemos de una manera más segura y firme y esto va de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro a través de nuestra postura corporal podemos trabajar también nuestra seguridad y lo mismo sucede cuando una se siente insegura y desanimada y esto refleja nuestra manera de movernos a ver quién no conoce a alguien con una buena autoestima que camine con el cuerpo encogido y la cabeza agachada tiene mucho que ver la colocación del cuerpo hay un ejercicio que es tomar conciencia de cómo te mueves y reflexionar acerca de las posibles repercusiones que esto puede tener en nosotras por ejemplo si te mueves de una manera rápida pausada como hablas rápida o lentamente de forma segura o dubitativa cómo mueves tus manos caminas con pasos firmes o inseguros llevas la espalda recta y la cabeza erguida o tiendes a encogerte qué postura adoptas cuando estás sentada y qué postura adoptas cuando estás de pie nuestro cuerpo emite mensajes y es como un lienzo en blanco donde podemos escribir y lo que podemos escribir es y tomar la decisión de esa colocación del cuerpo porque el mensaje que emitimos es de seguridad o de inseguridad o de tristeza o de alegría es un lenguaje es un lenguaje vamos a escribir nuestra propia historia ¿verdad Maruja? totalmente claro qué maravilla Jolly qué maravilla me encanta recomendar ejercicios pues nada a través del espejo o sea que cuando queráis hacemos una sesión pues lo subimos ¿no? lo subimos a Instagram ¿no? sí claro hacer una píldorita de podcast de esa y que te puedas playar en el ejercicio me encanta pero vamos que hoy vamos todas más asesivas que nunca ¿eh? sí vale la sesión de Jolly de hoy a mí vamos me ha inspirado yo creo que a todas nos ha resonado bastante todo sí es como gracias Jolly me alegro me alegro a mí también me ha resonado todo lo vuestro la vuestra me ha resonado la vuestra qué bueno pues cuando queráis cuando queráis pues queda pendiente hacemos un mini podcast para Instagram o algo así con el ejercicio de Jolly que pueda durar más tiempo y pues nada chicas repetimos la clave la clave secreta lo tenía aquí iba a decir recordamos la palabra clave secreta que pronto dejará de serlo pero que por ahora lo es que aquelarre maruja las palabras muy bien importante que las oyentes las tengan en mente ya sabrán para qué portaros bien si no veremos alguna pistilla pero portaros bien y escuchad el podcast entero hasta el final y pues bueno muchas gracias Maruja ha sido un podcast súper interesante a Sofi a María José a Yolanda gracias nos vemos prontito nos vemos prontito en la onda besos cuidarse Maruja hasta luego hasta luego Maruja hoy escucha hoy escucha hoy escucha tu radio Maruja radio lab UGR hackeando la señal digital desde la universidad de la universidad chico no 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 Gracias por ver el video.